Música Si con el tiempo que he tenido para hablar Aún no he encontrado las palabras Será silencio, solución horizontal Para este absurdo cruz y grava Si con las penas que me quedan por hogar No hay argumento para un grava Procuraré tener bien roja mi nariz Para inventarme payasas Si la balanza pesa poco lo inmortal Y no equilibra nunca la mano Será trapecio, pasatiempo vertical En vez de andarme por las ramas Si en cada exceso dejo parte de la carga Con que inicio la escapada Recorreré de cabo a rabo el sin razón Estás aquí en mi coro por nada Nada como el tonto cárcel Que siempre gira y no vienta Nada como un corcho en la pared Cuando me pichas siempre con nada Nada es lo que tengo que decir Cuando la veo por tu espalda Nada es lo que sobra alrededor Sin miedo al loco Y siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Y en este juego hay demasiadas reglas, solo veintisiete piezas Y cuando empiezo a confesarme ya he llegado hasta la fiesta Sin pasarme por la fiesta He aprendido a guardar algún secreto a base de estrellas fugaces He mantenido bien el tiempo y conseguí volar bailando entre rapaces Bailando entre rapaces Nada como el tonto cárcel que siempre gira y no viaja Nada como un corcho en la pared cuando te pichas No siento nada Nada es lo que tengo que decir cuando navego por tu espalda Y nada es lo que sobra alrededor sin algo loco y sin regalar Y he navegado entre corsarios ordenado mil contrarios Sin resolver la cruz fijada He sido mi propio sicario, capitán de mi malfario Y como Diego al triste sin su espalda Y nada como el tonto cárcel que siempre gira y no viaja Nada como el tonto cárcel que siempre gira y no viaja Nada como un corcho en la pared cuando me pinchas siempre Nada es lo que tengo que decir cuando navego por tu espalda Por tu espalda hay nada Por tu espalda hay nada es lo que sobra alrededor sin algo loco y siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Cuando me pinchas siempre ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!